Posa por la indicación, quiero que le den un aplauso y se den un aplauso a ustedes, las mujeres de este municipio, que yo como decía la pastora, digo yo que es pastora, porque es más fuerte que por Ángeles Jesús, como decía ella, son unas guerreras, y se nota que ustedes dan muchas rodillas porque esta demarcación, Pedro Obrán ha sido un municipio bendecido por Dios, porque cayó en manos de una persona con conciencia, que tiene toda la voluntad del mundo y todo el principio para lograr que las cosas que no se hacían, se hagan. Así que ustedes han sido bendecidos de lograr tener una persona que vele por ustedes, ojalá muchos municipios, yo voto en Santo Domingo Oeste y estoy muy, muy, muy dolida, porque mi alcalde no tiene la visión que tiene este hombre. Si el alcalde de Santo Domingo Oeste, con el presupuesto que tiene, tiene la visión que tiene este hombre, Santo Domingo Oeste, a dos años hoy fuera una metrópoli. Así que, valórenlo, valórenlo. Quiero presentarme, mi nombre es Dayanara Vanessa Rivera Castro de Campos. Antes que nada mi nombre, el apellido de mi esposo, yo lo tengo agregado ahí porque es mi esposo, pero la mujer nunca debe perder su identidad. ¿Por qué? Porque yo crecí sola, estudié sola, me preparé sola y ya grande lo conocí y nos agregamos. Yo soy feliz y comparto mi felicidad con él. Él es feliz y comparte su felicidad conmigo. Pero yo no soy quien le brindo felicidad a él, ni él me brinda a mí. Nosotros compartimos nuestra felicidad. La mujer dominicana debe estar muy consciente de que la mujer es un ser ente completo. Y somos más completas que ellos, ¿eh? Yo no he visto un hombre pariendo. El día que aparezca el primer hombre que para, me lo presentan, entonces lo invito al club. Nosotras parimos, nosotros nos quedamos solas con los hijos. Nosotras tenemos que salir a la calle a vender arepa, a vender dulce, a poner paletera, a vender agüita, a atender a muchachitos ajenos, a limpiar casas ajenas. Si a nosotras nos duele limpiar de nosotros, imagino yo lo que será, limpiar una ajena para subir un muchacho. ¿Eh? Es difícil. Así que la mujer dominicana, que nosotros tenemos el orgullo de ser dominicanas, que crecimos en una sociedad donde la mujer es todóloga. La mujer es médico, la mujer no va, la mujer no va, la mujer no va a un muchachito, se enferma, no va al médico. Damele un té de orégano, poleo con orégano normal, ahí al muchacho. Le doy a ellos. Mira que estoy mal a la barriga, damele un chiste, picarbonato con limón. Somos médicos. Mira, el muchachito está como medio manchado. Dale aceite de coco, bebe ese muchacho, bebe ese muchacho que está empachado. ¿Es verdad o no es mentira? ¿Eh? Somos cultureras. ¿Eh? Sanamos dolor. Cuando un hijo de nosotras viene donde nosotras, mami me duele aquí, me duele allí. Ustedes ya han visto el rostro de un niño de felicidad cuando uno lo carga, cuando uno lo atiende. ¿Eh? Cuando su esposo, la que estamos casadas, llega a nuestro hogar, cansado, agobiado, con algún problema, se sienta a expresarnos ese problema, como la tranquilidad cuando él se desahoga, cuando nosotras le damos soluciones, porque las mujeres servimos para todo. Cuando agarramos y le decimos, mira, pero qué tal si ponlo con fulanito y con fulanita, y resuelven eso. Y el hombre te dice, oye, pero de verdad yo no lo había analizado. Buena idea. Él es mi casa, mi esposo, el doctor Miguel Campos, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, ya lo conocen. Y yo, nosotros no decimos los cómplices porque nosotros todos lo armamos juntos. Si él entiende, es abogado, yo estoy estudiando Derecho porque por obligación, porque yo soy la que le hago todos los documentos. Tuve que ponerme a estudiar. Ahí está el tour de juego. Después de haber estudiado Arquitectura, hace 14 años, ahora estoy estudiando Derecho. Porque mi marido, todos los documentos, si yo no soy la que se los reviso, si yo no soy la que se los redacto, él no los tira para adelante. Yo soy la que le hago la querer, ella la que le hago todo. Entonces, todo hogar requiere esa unión. Pero esa unión no es solamente con nuestra pareja, esa unión es con nuestros hijos. Nosotras hemos logrado como mujeres, a la fecha de hoy, donde hoy por hoy hay 2.400.000 mujeres, según el último informe que tiró el Banco Mundial, que fue el primero de marzo de este año. Hay 2.400.000 mujeres en el mundo que no están en posiciones laborales, acordes a sus capacidades. Nosotras como mujeres debemos lograr más. Debemos pensar en nosotras como género. Debemos protegernos. Debemos ayudarnos. Cuando una vecina ponga un negocio, vecina, ¿qué usted vende? Cómprele la vecina. Si la vecina tiene una paca, compre la ropa en esa paca, no se vaya para la paca donde usted no conoce. Porque la vecina puede tener consideración con usted. Cuando nosotras, las mujeres, nos protejamos una con otra, vamos a lograr muchísimas cosas más. Ahora, lo que hemos logrado hasta ahora ha sido por mujeres, como dijo la pastora, mujeres como Esther. Nosotros tenemos que tener el valor de enfrentarnos a cualquier cosa. Cuando Noemí se quedó sin esposo, le dijo a su suegra, tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra. Y se llevó de consejo. Mujer, aprende a coger consejos, que son más viejas. ¿Por qué? Porque te dan el consejo, porque ya ya pasaron por ahí. Como cuando uno le dice a los hijos, mira, cuando tú ibas, ya yo venía. No porque uno se le quieren poner, muchachos, porque uno sabe que uno no quiere que el niño cometa quizás todo ese error que uno cometió. Quien les habla, que está aquí parada. Yo soy coordinadora docente de ITRA. Estuve en el proceso de ayuda a nuestro síndico. Digo yo nuestro, porque yo me considero de aquí también, ¿verdad? Ustedes me adoptan, ¿verdad? Estuve en el proceso de ayudar a nuestro síndico para lograr el convenio con el Instituto Tecnológico de las Américas. Con ese convenio, yo como mujer entiendo que muchas mujeres de aquí, quizás no las de mi edad, quizás no las de la de ellas, pero nuestras hijas, pueden acceder a programas tecnológicos que ayuden a las jóvenes del mañana a tener una mejor calidad de vida. La mujer dominicana, la mujer de Pedro Gran, que tiene esa bendición, que tiene un padrino como ese, deben procurar acceder a todas las cosas, a todos los servicios de ayudas que da el gobierno para que ustedes se preparen, para que ustedes ayuden a su comunidad. No esperen que todo se lo haga el ayuntamiento. El ayuntamiento puede ser la puerta que las ayude a ustedes a llegar al otro lado. Quien está aquí parada, ustedes dirán, no, pero ella está casada, ella lo tiene todo, mira cómo viene, quien está aquí parada, en una época me vi sola con una niña recién nacida ganando 12.640 pesos en la Lotería Nacional como auxiliar de protocolo y yo vivía sola con mi niña y pagaba 8.800 pesos de casa ganando 12.640 pesos y pagaba 2.000 de cuido y yo duré dos años, dos años y se lo estoy diciendo a todas las mujeres que estén ahí porque las mujeres sí podemos porque a los hombres les da vergüenza esa vaina. Yo duré dos años vendiendo una olla de bichuelas con dulce los sábados y una olla de bichuelas con dulce los domingos. Hasta que me arreglaron el sueldo 15.000 pesos. Y si yo pude, sola y sin un síndico, a quien tocarle la puerta y decirle, ven, ayúdame, dame el capital para comprar los habichuelos y los materiales. ustedes que tienen a Wilson, que tienen a esa señora ahí que tienen la mente, yo estaba ahí sentada y estaba ahí hablando de mire y los ayuda, ¿cómo que las vamos a lograr? Óyame, ustedes pueden llegar más lejos todavía. Gracias a Dios, hoy por hoy, no tienen que pasar las matanzas que pasaron hace cientos de años para que las mujeres llegaran a donde estamos hoy. Pero nosotras como mujeres debemos valorarnos más. Como dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ella ciñe sus lomos, ciñamos nuestros lomos, porque nosotras podemos llegar a donde nosotras queramos. Nuestro límite nos lo ponemos a nosotras mismas. Ok, y no voy a cansarlas más. Gracias, gracias por la invitación y en mí tienen una amiga más. Recuérdense, Dayana Larivera. Te canto. Muchísimas gracias, fuerte el aplauso para Dayana Larivera.